Voy a explicar los beneficios de la quiroplasia inca para atender a cervicales, incluso a las hernias. De la columna cervical nacen los nervios, los agujeros de confusión, que van sobre todo a cuello, trapecio, brazo, antebrazo, manos, dedos. Vamos a ver en esta lámina que cada territorio, se llama dermatoma, cada territorio está inervado, o sea, si duele C4, el territorio de C4 es porque hay un problema en C4, C5, deltoines, C6, la mano C7, C8 dedos, D1 también dedo meñique, o sea, si una vértebra estaría comprimida, no solo dolería la zona quinerva, el dermatoma quinerva, sino también como el nervio es sensitivo y motor, va a haber pérdida de fuerza. Supongamos que está 2, 3, 4, 5, la cervical 5 está rotada a la derecha, va a tener facilidad la persona para girar a la derecha, no va a poder girar a la izquierda, y del lado izquierdo seguramente va a estar comprimiendo, no solo el nervio, sale la arteria, la vena también, no es que se comprima directamente al nervio, no hace obluxación, pero sí hay más presión en el nervio, y va a dar dolor, en este caso C5, va a dar dolor en lo que es el deltoines, y como dijimos, el nervio es sensitivo y motor, aparte del dolor, no va a tener fuerza, si hacemos una contrafuerza, no va a tener fuerza en el deltoines. Bueno, vamos a ver como la quiropracia americana, la osteopatía, corrigen estas patologías. La maniobra se queda acostado, se ubica a la quinta en este caso, si está posterior, como acá se ve, se va a ubicar con el pisiforme, se la lleva a una rotación, y se hace un tras, o con el índice. Pero, ¿qué pasa con estas maniobras? Estas maniobras pueden doler, sobre todo a gente mayor que tiene ya cierta rectificación, artrosis, dureza de músculos, encapsulitis, son maniobras que van a un eslaca, a un límite de rotación, pueden llegar a doler. Y aparte, pueden ser peligrosas. La arteria vertebral, que va por acá, y ría un tercio del cerebro. Las carótidas y ría, el dos tercio restante, que irían para adelante, la carótida interna y la interna. Pero la vertebral, que va por el agujero vertebral, más o menos de la siete, sexta, hasta la primera, atlas, fíjense que hace como un callado, hace una vuelta. Entonces, es muy riesgoso manipular en mucha rotación, viene como sufre la arteria vertebral y con mucha extensión. La parte cervical es la única zona de riesgo para manipular la columna vertebral. O sea, no son peligrosas las maniobras en la columna, salvo la parte cervical y sobre todo la parte de las vértebras superiores. Puede producir estiramientos, estas maniobras forzadas. Si se lleva gran rotación, estiramientos y daños en la arteria vertebral, o sea, hay un trombo, la trombosis, un tapón o estenosis, puede ocasionar falta de irrigación al cerebro y así dar isquemias cerebrales con grandes daños. Por eso quiero hablarles de la quiroplasia inca, las bondades de la quiroplasia inca, donde podemos atender los problemas cervicales, incluso hernias y sin riesgo. Esto ya lo expliqué en videos anteriores, cómo se va corrigiendo la columna de percopsis hasta la atlas, cómo se va analizando. Así que vamos a limitarnos a la parte cervical y enderezarlas a C7D1. ¿Por qué? Porque la columna, como la parte cervical, se va a adaptar, pero los ojos van a ver en horizontal. Entonces va a provocar ya una escoriosis. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo quedan las vértebras. Puede estar sofrendo mucho esta vértebra, ¿no es cierto? La C4. Entonces, de nada sirve ir directamente, por más que haya un dolor en trapezo del lado opuesto, en este caso, en el área posterior, en la C4, del lado derecho. Por más que vayamos al lado derecho, esta se va a seguir adaptando a la cervical al problema que viene de abajo. Entonces, para la filoplasa inca, ¿cómo se trata esto? Primero, se va enderezando toda la columna, se endereza C7D1 y ya va a quedar más alineada las cervicales. Después, ¿cómo se va a tratar? Esto sería global. Después, se sigue con otra maniobra global que el paciente se pone boca arriba y se usa el llamado Chican Chai. ¿Para qué sirve? Esto sirve para... Está lleno de lana de ovejas, sirve para amortiguar la columna. En este caso, sirve para hacer un tope. Hay un tope de rotación y de extensión y acá nos sirve para hacer una maniobra global de cervicales de un lado y del otro. O sea, no corre ningún riesgo la arteria vertebral porque hay un tope, hay un mínimo. Es una maniobra global. La segunda maniobra que se hace ya es específica. El paciente se pone boca abajo y vamos a ver, por ejemplo, se hace la llamada maniobra mercado. La maniobra mercado es una maniobra que se hace muy ligera en la parte occipital, se estira y a la vez, la ayudante va a corregir la vértebra que está desalineada. Hipócrates, el padre de la medicina, fue el primer gran quiropractor. Reducía o ubicaba las vértebras con tracción. La tracción hace que se meta el disco y ahí se aprovecha para ubicar la vértebra. Esto para mí es lo más eficaz para tratar hernia sin dolor y sin riesgo. Supongamos que sigue rotada la C5 se le pide al paciente que abra su boca se puede usar el drop incluso para darle más se estira que abra su boca para que se relaje los músculos se impulsa con el pulgar y se hace una tracción. Otra maniobra que estaría el paciente boca arriba donde se lleva también a una ligera rotación bien que no sufre la arteria vertebral se agarra del mentón y del occipital y se produce una gran tracción. Esta maniobra se hace de un lado y del otro. No solo se separan las vértebras se meten los discos sino que se corrige el occipital anterior o posterior. En ninguna de estas maniobras sufre la arteria vertebral. Por eso la ventaja de la quiropracia no existen maniobras no existen maniobras de gran rotación y menos en extensión. Entonces es una alternativa incluso muy eficaz que se puede hacer esta maniobra a esa gente grande. Ya con toda esa maniobra sin riesgo de rotación y sin riesgo de sustrato de la arteria vertebral el paciente habrá ganado muchísimo la movilidad. Nos queda toda la parte muscular que se pone por lo general el paciente de costado y se van trabajando todos los músculos que están en la parte de la vértebra en los parpecios de un lado y del otro y se termina con una técnica llamada giya porque es giya o manta donde vamos a ir girando por medio de la giya vamos traccionando estirando trapecios y movilizando y el paciente a veces siente una gran relajación. Vamos a ver ahora un paciente una paciente que pide una hernia vamos a ver el tratamiento. Nos vamos con Claudia García Claudia viene por un problema de una hernia o sea que una hernia cervical en C5 ¿Qué dolores tenemos? ¿Y cuándo hacen que los dolores en la cervical en el brazo? Me encuentro en enero más o menos ¿En enero empezó? Me hacen la resonancia y en lo que siento es que se me duerme el brazo. Se duerme todo el brazo ¿Las manos también se duerme? Sí, sí, a veces. Vamos a hacer una periodista llamada este Jackson a ver si es mi atnia ¿Vos decís si esto acrecienta el dolor en el trapecio en el todo y en el brazo mano, ¿no? Sí, también empezaba bien. Si hago así más ¿Más? Sí. Ponés una hernia o sea, al comprimir la hernia se hincha y comprime el nervio que va al brazo. bien, vamos a ver el movimiento sabemos que es el lado izquierdo o el lado derecho bueno, normal llegas un mentón al hombro el lado izquierdo bueno, llegas hasta ahí ¿Sentís dolor cuando girás? ¿No? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Nada? ¿Ahí? Sí, ahí sí ahí sí cuando vas para atrás sí y ahí vamos a hacer así con los dedos hay una distancia de seis dedos al mentón un ahora sí vamos a empezar un dos tres 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 uno dos tres tres uno dos Muy bien, muy bien. Bueno, ahí derrotamos la vértebra, ahí se ve que está más alineada. Vamos hasta donde vos llegas ahí y si vamos a producir una gran tracción, que no hay ningún problema. No se rota, no sufre la arteria vertebral. Lojita. Ahí te queda lojita. Vamos a repetirlo del otro lado. Ahí se va a estirar y se ubican los discos. Ahí también terminó. Muy bien, ya está abajo. Bien, vamos a hacer... Vamos a ver todo. Vamos a girar. No hagas nada. ¿Pincha? No. Ya lo repite. Vamos a ver si tiene fuerza. Levanté la cabeza. No dejés que yo baje tu cabeza. Fuerza, con todo. Fuerza, fuerza, fuerza. Si tuviera un problema cervical en la parte alta, atrás axis, cedería la cabeza. Entonces estará alineada porque el paciente tiene más fuerza que yo. Inclusive en su cabeza. Muy bien. El paciente tenía un dolor cuando giraba a su derecha. Habíamos firmado un ángulo que no se vea mucho, pero tenía unos 6 dedos que no llegaba a girar. Entonces hay una distancia de 6 dedos al mentón. Ahora vamos a ver que ya llega a la normalidad. Tenía un dolor cuando iba para atrás. ¿Ya te duele? Nada. No te duele. Vamos a bajar. Después tenía este Jackson positivo que significa que la hernia se hinchaba y comprimía el nervio. ¿Te dolía todo el brazo izquierdo? Si. ¿Dónde te dolía? Más bien deltoides. Todo. Me dolía hasta la mano. Todo hasta acá, hasta la mano. Bueno. Y sobre todo te acordás como yo te apretaba. Yo decía así. Esto apresenta el dolor en el trapecio, en el toro y en el brazo. Mano. ¿No? Si. Ahí me empieza a dar bien. Te hago así más. Si. ¿Más? Si. En este caso ¿te duele? No. ¿Te duele? No. Y hacemos así. ¿Que dolía mucho? No. Bien. Vamos a girar entonces. Ahora gira vos completamente la cabeza. Para un lado y para el otro. ¿Dolor? No. No. Muy bien. ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Te hicimos una sesión? Bien. ¿No tuviste ese dolor en el brazo? No. ¿Y dolores del cuello? Tampoco. No. No. Todo bien. ¿Y cuánto hace que tenías el dolor? ¿Cuánto tiempo estuviste con dolor? En enero. En enero. O sea, no hace un año, pero fuerte te agarró. Si. Te dolía todo el brazo. Todo el brazo. Me dormía en todo el brazo. Te sacaron la resonancia, ¿no? O sea, tú tenías una hernia. El médico que te trató que fue un urol, un traumatólogo. Un traumatólogo. ¿Qué te recetó el traumatólogo? ¿Qué hiciste con él? ¿Inyecciones? Sí. Inyecciones de corticoides y antiinflamatorios. ¿Y estuviste igual? ¿Te mejoró eso? Y bueno, kinesiología. Ah, kinesiología también te hiciste. Y no, estabas igual. No, nada. 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 ¿Usaste el cuello ortopédico? También. ¿Te recetó el cuello? Sí. ¿Te fijabas? Sí. Eso me ayudó al menos a no... Ah, que no te doyera. Y estaba más derecha. Doler me dolía igual, pero para mí no estaba más derecha y no me hacía doble todo. Bueno, pero un cambio ahora, ¿no? Precisa el cuello ortopédico, con el cuello ortopédico te va poniendo cada vez más rica. Lo que te haces te separa, pero no hay movilidad. Pero ahora ya estás en la movilidad normal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿te gustó la técnica? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video.